Estoy totalmente convencida. Pues yo no, y lo que hay igual no está. ¡Ya no se muerta! Caramba, ya los derechos son bellísimos. Estos son los de Van Gogh, que ya no. Mira, las bromelias, que no son preciosas. Observa la textura y el color, con los pinchos. Esta es la que tiene los pinchos. ¿Tú sabías que hay dos mil especies diferentes de bromelias? ¡Dos mil! Es que la naturaleza es una maravilla, es tan sorprendente. Sorprendente eres tú. Tú eres la maravilla. No sabía que te gustaran tanto las flores. Quiero saber tus gustos, tus costumbres. Con cuánto azúcar te tomas el café, de qué lado de la cama te gusta dormir. ¿Qué broma contigo, Vallejo, que hay en tus redes? Y sabes que es lo peor de todo. O no sé si es lo mejor. Que me encanta. Me gusta muchísimo. Es Marío. ¿Aló? ¿Aló? No te escucho, Marío. Ve para allá. Ve para allá, que a lo mejor aquí no agarra sonda. Paolo, sí. Estoy en el vivero de las Tres Rosas Rojas. Anota la dirección. Y que Rosalina no sospeche. Anota, anota. ¡No, no puede! ¡Ay, mi amor! Tú me conoces. Vale, yo sé cómo soy yo. Vale, a mí no me gusta estar encerrada. Tú lo sabes. ¿Quién carrizo puede estar al lado de Fresica? Nadie, ¿verdad? Un loco de Perinola como ella. No me gusta. Me desespera. Mi vida, a veces las cosas estas terribles te llevan a las cosas más dulces. Pues ya, por favor. Pues no, pues no. Porque quien anda con un cochino monte a perina gruñir. ¡Ay, Auxerio! ¡Suéltate a la puerta! ¡Púntale, mi amor! ¡Bien! Permiso. ¡Exacto! Marcelo, mi amor. Ese problema lo arreglo yo de inmediato, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Algo que no debe repetirse. ¡Ah! ¡Ya va! ¡Abre! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Chapa, mira. ¡Ay, yo me hago! No vayas a decir nada, manito. ¿Oíste? Porque que Marcelo viene bravísimo. Viene como un toro y yo de rojo. ¡Mocas, cuídame, chapa, cuídame, cuídame! ¿Qué pasó, Angélica?